Dirigentes del Partido Nacional de Honduras manifiestan que hasta la fecha los líderes de la oposición se han encargado de pedir reformas electorales a través de los medios de comunicación. Sin embargo, señalan que hasta la fecha ninguno de ellos ha presentado ni un tan solo proyecto de ley encaminado a que haya segunda vuelta y voto electrónico, entre otras demandas. Bueno, yo estoy en la Comisión de Asuntos Electorales. Les quiero decirles que no hemos tenido propuesta alguna por parte de los partidos políticos, los siete partidos más. Esperamos nosotros que si ellos quieren hacer las propuestas que las hagan, recuerden que las elecciones internas son en marzo y las generales son en noviembre. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la posición de cada partido político. Por su parte, el parlamentario de Libertad y Refundación, Rafael Alegría, desmiente lo dicho por Welsi Vázquez, ya que afirma que Libre presentó un proyecto completo de reformas para un mejor proceso electoral. Libre ha presentado completa una ley electoral y de las organizaciones políticas, completa ni tan siquiera reforma una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. O sea que esa es una excusa no válida. Mientras tanto, Aníbal Calix, del Partido Anticorrupción, asegura que esto solo demuestra que muchos diputados solo van a calentar el banco. Por ende, desconocen lo que acontece en cada sesión legislativa. Bueno, ahí sí hay un total desconocimiento. Sí hay proyectos de ley presentados al respecto de parte de los tres partidos o cuatro partidos que se pueden considerar de oposición. Analistas exhortan a los elegidos por el pueblo a trabajar en los problemas que afectan al país y que se dejen de tanta politiquería. Para Once Noticias, Kimberly Espinosa.